Hola Replicantes, hoy estoy muy feliz de traeros una invitada muy especial que estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de poder entrevistarla. Estoy hablando de Daniela Santiago, actriz y una de las grandes protagonistas de Veneno, la serie que está revolucionando el panorama en España, la serie de Actressplayer, que habla de la vida de Cristian Ortiz, gran iconotrans. Hola Daniela, qué ilusión podré hablar contigo, ¿qué tal? Estoy bien, estoy tranquila, estaba en casita con Nala jugando y estoy bien. Bueno, vamos a hablar como no de Veneno, vamos a empezar desde el principio, ¿cómo te enteras tú del casting de Veneno y por qué decides apuntarte? Porque tú ya estabas un poco alejada de la interpretación y todo eso, ¿no? Bueno, pues yo me enteré del casting de Veneno a través de una amiga mía, Carla, yo estaba maquillando en Málaga y trabajando pues ya muy retirada de la noche y de toda la facándula de la que antes yo pues trabajaba, ¿no? Y de repente pues me llamó Carlita y me dice, oye nena, hay un casting para Veneno y tía, creo que das el perfil porque eres muy dramática, presenta, ¿eh? Y yo, no me lo creo, o sea, no me digas, estoy tan desconectada que no me enteré, total. Me puso en contacto con la persona de casting y fui del casting y ya de ahí pues algo vieron en mí que no me dejaron. ¿Cómo es ese momento en el que te llamas y te dicen, Daniela, es que vas a ser Cristina? ¿Eres la protagonista? ¿Cómo fue ese momento? Ese momento fue de tirar el teléfono y empezar a saltar todo en plan, ¡ah! No me lo veo. Súper emocionada, una alegría enorme, una satisfacción muy grande porque por fin me iba a poder dar la oportunidad de ser actriz, que era un sueño que yo tenía frustrado, te lo juro, y yo de saber que por fin iba a poder hacer una serie y poder dar lo que yo sé que tenía dentro, era una emoción muy grande. ¡Qué guay! El otro día leí por Twitter que te llamen hoy en día los Javis para hacer una serie o un proyecto con ellos, es como antaño que te llamas Almodóvar. Cuéntame, ¿cómo es trabajar con ellos? ¿Qué han hecho para sacar lo mejor de ti, Tomás? Cariño, mira, yo ya te digo, llegué sin ninguna formación y en tres meses yo me tuve que preparar lo que un actor se prepara en tres años. Fue una masterclass absoluta, aparte de los coads que nos pusieron por el acento de Cristina, que era muy complicado, también actoral, o sea, y después son súper profesionales, están dándote muchísimas pautas de todo, enseñándote a que te abras y saques de ti. La actriz, con mucha delicadeza, mucho cariño, son un amor, te lo juro, son los mejores maestros que he podido tener en mi vida, de verdad. Empezar a trabajar como actriz y de la mano de ellos, es todo un lujo, un honor, de verdad. ¡Qué guay! Cuéntame, ¿qué ha sido lo más complicado de meterte en la piel de Cristina? Todo. Todo, porque el personaje de Cristina, la gente lo conoce como la veneno, ¿no? La tía buena, deslenguada, que se metía con todo el mundo y le daba igual lo que tú le dijeras, porque su vida ya era demasiado, como para encima tener que escandalizarse con lo que pudieran opinar de ella. Yo qué sé, ha sido súper duro, porque el vivir con ella durante un año, levantarte siendo ella, sintiendo como ella, con el drama y con todo lo malo que ha habido en su vida, ha sido muy duro, súper pesado, muy pesado. De hecho, me tuve que ir a Adra para sacarme el personaje de encima, porque lo necesitaba. O sea, te costó mucho quitarse la copa de veneno, ¿no? Muchísimo. O sea, ese drama de vida, todo como ella sintió, todo fue muy duro. Tenía que volver a venir Daniela, o sea, Daniela estaba camuflada por completo, ya prácticamente la tenía ahí guardadita, porque es que me levantaba estudiando el personaje y me acostaba actuando y me acostaba así durante un año. Ya, muy duro. Además, con todo lo que tiene detrás Cristina, como tú dices, que no solo es el personaje que vimos en televisión, sino que era una mujer con una vida muy dura. El drama de la... Te quiero preguntar también por tres escenas completas, concretas, que seguramente habrás visto por redes, que la gente, el público, se ha vuelto loca. La primera, esa pelea con Fanny en el Parque del Oeste, bajo la lluvia, al ritmo de dame veneno, que quiero morir, dame veneno. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento fue que estábamos... Ese momento estábamos congeladas. Claro. Partiendo del frío, de la temperatura que hacía, de mojarnos y tirarnos por la tierra y el campo este que es el monte, fue lo más, pero te diré que la secuencia real duraba más, o sea, la han cortado mucho. Es de yo poder darle un buen palizón a ella que tanto humilló a Cristina y de que ella llega empoderada y poder decirle a la Máxula, tú, ven para acá, que ahora estoy yo aquí. Y con la voz. Te lo oculto más. ¿Qué? Y con la voz. Y luego que de repente vengan los skingers y yo ya esté ahí empoderada y me diga ahora voy a acabar en todo. Bravo, bravo, bravo. O sea, esto es... Luego, otra secuencia también que ha marcado mucho a la audiencia es ese... El fin del Mississippi cuando prácticamente se te cae todo encima con la canción de Leyva y tú con el córdero en brazos. Sería muy emocionante para ti, ¿no? Ese momento, porque empezaba el declive de Cristina. Mira, esa secuencia fue súper dura de grabar porque yo estaba muy emocionada. Porque todo lo que ya había vivido Cristina era la destrucción absoluta. Y encima que va con su vestido rosa, súper guapa, queriendo hacer su programa, se encuentra con que ya no hay más nada y encima es súper duro. O sea, hicimos varias tomas, creo que grabamos muchas veces porque en dos de ellas no paraba de llorar. O sea, era imposible. Y en el momento que viene Pepe Navarro y se despide de ellos, como a través mía se despide de Cristina con una mirada tan bonita. O sea, ese momento fue. Y después la cabrita que se queda igual de sola que ella. Y ahora que soy, es que es la tristeza absoluta de la diva que baja a una torre que se desploma. Como me hablabas de eso, del momento Pepe Navarro que se despide de Cristina a través de ti. ¿Pudiste hablar con Pepe Navarro? ¿Cómo fue ese encuentro ya tuyo como actriz con él? Pues comí con él. Estábamos ya en la hora del almuerzo y ya nos habían presentado y se quedó impactado. ¿Por qué él pareció? Caracterizada pues Daniela se parece a Cristina y Cristina. Y nos sentamos a comer juntos y empezamos a hablar y me contó cosas muy bonitas. Y me dijo que realmente él se estaba despidiendo de ella. O sea, que eso fue muy bonito que me lo dijera porque es como que él también necesitaba despedirse. Claro. ¿Sabes? No sé, todo muy emotivo. Y por último, la última escena durísima que pudimos ver en el capítulo 6. Ese episodio de violencia machista con Angelo cuando te da la paliza. Cuando además mete el perrito en el microondas. ¿Cómo viviste esa escena tan heavy? Esa escena para mí la recuerdo con un dolor. Con un dolor me desgarró por dentro. Porque ¿cómo puedo ser tan hijo de la gran? Que no con todo lo que ella le ha hecho, no con todo lo que ella le ha quitado. Lo único que ella tenía que era su perro. Se lo mates. Es que eres muy cruel. ¿Sabes lo que te digo? Y aparte de la paliza que me da porque no me puedo mover de los golpes que me está dando en la cara. Y yo intento salvarla y no puedo eso, ¿eh? Por la impotencia absoluta que ya no me duelen tus golpes si no me duele lo que estoy viendo que estás haciendo y no puedo evitar que pase. Muy duro. Es duro. O sea, todo eso, por eso te digo, es muy duro de llevar. Muy duro de llevar. O sea, es un drama que a mí de verdad me dejaba por dentro rota. Claro, que luego llegarías a casa después de la grabación y es que seguirías rota después de todo lo que acabas de hacer actuando, pero que te dejarías rota. Pues sí. Bueno, evidentemente Veneno está siendo un boom. ¿Te esperabas este boom cuando empezara, cuando te hizo un master proyecto de Veneno? Pues mira, yo sabía que el proyecto de Veneno era sin duda un proyecto muy interesante y que la gente lo iba a recibir bien porque había mucha gente que la quería. Pero ver la repercusión mediática tan fuerte que está teniendo, ver que la gente está queriendo entendernos, ver lo que antes no se ha visto ni se ha contado, querer posicionarte de nuestro lado, querer abrir la mente. O sea, ver todo lo positivo que está logrando Veneno, ya no solo por la historia tan fuerte de Cristina, sino por todo lo que está consiguiendo esta serie, que está uniendo al colectivo. Está uniendo al colectivo. O sea, imagino que también estarás recibiendo muchos mensajes de chicos o chicas trans que te estarán escribiendo dándote las gracias por contar esta historia, por formar parte de Veneno. Muchísima gente, muchísima gente, los mensajes de verdad, todo ya bastó, muchísimas chicas y chicos y chiques trans y con ganas y cuando nos han visto se ven con fuerza de afrontar todo y nos escriben unas cosas preciosas. Por eso te digo que Veneno está siendo una joya en todo, en todo, vamos. O sea, además hay una frase que creo que dice Valeria en la serie, en plan de lo que hizo Cristina fue dar visibilidad porque lo que no es visible se margina. Totalmente. Es que antes no se escuchaba y nadie había querido contar una realidad como ahora se ha contado. O sea, la realidad que vivieron las chicas trans de los 80, de los 90, lo que pasaban por ser alguien en la sociedad fue muy duro. Entonces todo eso, para que se pueda ver, la gente realmente va a entender que éramos de malas nosotras para merecernos tanto rechazo por la sociedad. Que éramos, o sea, ser quienes somos y ser fiel a nosotras mismas, que daño hacíamos a nadie. O sea, es lo que te digo, pero ya por ser eso, éramos objeto de burla, se nos discriminaba, éramos lo peor y eso duele. Entonces ahora es momento de cambiarlo. Y en ello estamos. Pero ¿cómo está haciendo Daniela para gestionar toda esta ola de fama? Tú hasta hace dos días eras una mujer anónima que trabajaba en Málaga. ¿Cómo está haciendo Daniela Santiago para gestionar todo este boom mediático de fans de medios de comunicación? Pues sigo siendo la misma, te lo juro, en todo. O sea, estoy como cada día más completa por ver que estoy consiguiendo ser feliz yo también de trabajar en lo que realmente me gusta. y que encima veo tanto cariño de la gente hacia mí, que la gente le gusta, que todo lo que me describen es bonito. O sea, todo eso verlo me hace sentir muy orgullosa. Es que no he cambiado nada. Me he vuelto pues más responsable y con más ganas de seguir luchando y de mostrar arte y de seguir interpretando que es lo que realmente me hace feliz. Quiero estar ahí. También te quiero preguntar en concreto, ya hablando un poco de tu vida. Si no me equivoco, tú conociste a Cristina Ortiz cuando eras jovencita. ¿Cómo recuerdas aquella etapa cuando viviste con ella? ¿Cómo fue? Yo la recuerdo con cariño porque yo era una niñata y ella ya era Cristina. Y aparte de flipar en cada movimiento y de saber que estaba con ella, cuando tienes 17 años tampoco eres muy consciente de no sé qué. Y la convivencia a veces era difícil con ella. ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Sí, duré poquito con ella. Imagino que a través de tu personaje, de tu papel en Veneno, también le rindes tu personal, tu particular homenaje a Cristina. Por supuesto. Yo le rendí mi homenaje cuando ya te digo que yo me fui a Adra y me despedí de ella allí. Estuve en el mar y pasé por las calles donde ella nació. O sea, yo me despedí de ella llena. Ese fue mi homenaje a ella. Pues la pobre, nada, nada. Bueno, siguiendo también un poco hablando de tu vida, Cristina tuvo una vida muy difícil, llena de luces, pero también de muchas sombras. Has tenido una vida más fácil que ella o al menos con menos oscuridad que ella. Tú desde el principio contaste con el apoyo de tu familia, ¿no? Yo tengo una familia maravillosa que yo le di gracias a Dios todos los días por la familia tan bonita que yo tengo. Me han quedado desde que era niña y me han apoyado y me han dado todo. O sea, mi vida ha sido totalmente diferente en eso. Sigo teniendo a mi madre, seguimos teniendo una relación maravillosa. Es que... Es fundamental el apoyo de la familia. Es diferente. Por eso, cuando he tenido que vivir lo que ella vivió, me dolía tanto, ¿sabes? Porque yo no podía entender cómo ha podido sufrir ese rechazo por su familia porque eso no se hace. Ya. En fin, pero sin embargo, tú contaste con el apoyo de tu familia, pero a lo largo de tu vida has sufrido algún episodio de transfobia, ya sea a nivel laboral o conocidos que te rechacen, novios que te rechacen por ser una mujer trans o en el colegio. Bueno, pues mira, rechazo laboral he sentido y he tenido porque yo cuando también he trabajado, porque yo también estuve trabajando en la galería del coleccionista de teleoperador. Trabajé también dependiente en algún sitio, ¿sabes lo que te digo? O sea, que también he trabajado, pero es verdad que te cuesta. Y se nota, y se nota que no es lo mismo, no es lo mismo para ti que para una chica trans. ¿Qué más me habías preguntado? ¿O novios que te hayan rechazado por ser una mujer trans o en el colegio? No, y en novios te digo que he tenido novios cuando estaba sin hacerme el cambio de sexo y después del cambio de sexo he tenido novios y me han llevado todo con la cabeza alta porque cari no es para menos. Y en el colegio sí sufriste bullying, ¿no? Y en el colegio sufrí un poco de bullying como cualquier persona que ve en mi imagen en aquella época. Yo tengo 38 años, no soy una niñata, o sea, antiguamente la gente era más cruel. Sí, sí. Pero me daba absolutamente igual, ¿eh? Ya te digo yo que yo me levantaba, me insultaba, ni insultaba y si me daba, yo daba. Claro. O sea, que es que no me quedaba quieto. Hay que sobrevivir en aquella cúmula. Te tienes que hacer fuerte, sí, sí. Sí, sí, sí. Te tienes que defender. Evidentemente ya que Cristina es un icono, es un referente, pero cuando tú eras jovencita, cuando eras una niña adolescente, ¿recuerdas algún referente trans en los medios, en cine, en tele? ¿Tenías algún referente? No, no he tenido nunca ningún referente. Es que tampoco había. Mi referente era mi... No, mi referente era mi madre, la madre mía. O sea, yo la amaba, entonces para mí mi referente era ella. Y en aquel entonces que no había nada. Ya. Nada. Ahora da una patada y sale. Antes no. ¿Recuerdas, sin embargo, el primer momento en el que tuviste a Cristina en televisión? Sí que lo recuerdo y me quedé flipando. Y estaba con mi madre y mi madre también flipaba de lo guapa que era. Bueno, por suerte la sociedad, quiero pensar, ha cambiado de la época del Mississippi a la época actual. Sin embargo, sí creo que tenemos muchas tareas pendientes para con el colectivo trans. Hay falta de oportunidades a las mujeres trans, sobre todo. El pico de paro en el colectivo trans alcanza el 80%. ¿Qué podemos hacer como sociedad para luchar contra esto? Uy, pues empezar a cambiar la forma de ver a la hora de que una persona trans cede un currículum. O sea, si no tiene formación, dale la oportunidad de formarla como se la hemos dado a las personas normales y corrientes cuando han ido a algún trabajo y no han tenido formación. Que nos den los mismos derechos simplemente que a todo el mundo. O sea, simplemente que nos den la oportunidad de trabajar. Que empiecen dando la oportunidad de que digan, no, yo tengo una empresa, pero si alguna vez me viene una chica trans, le voy a dar la oportunidad y la voy a contratar. Y tomando ejemplos irán sumando más personas. Pues ojalá algún día lleguemos, que no haya un 80%, que estamos en 2020, que hay un 80% del colectivo trans es sangrante. Pero bueno, te quiero preguntar también, como no, por tus compañeras, veo por redes sociales, sobre todo Lola, Jede, tú, que salís mucho juntas, o sea, hacéis fotos juntas. ¿Qué vínculos ha creado entre vosotras? Bueno, pues hemos creado, más que con otras, una muy bonita amistad. O sea, nos empezamos a conocer en veneno, pero sí que es verdad que el rato hace el cariño y entre nosotras ha crecido una amistad muy bonita y estamos muy unidas. Lo bueno de vosotras es que sois mujeres trans, pero sois de diferentes generaciones. Imagino que eso también os ha permitido aprender las unas de las otras y, sobre todo Isabel o tú, ver la diferencia cuando vosotras empezasteis. Ahora, por ejemplo, la más jovencita que es Lola, que es una experiencia totalmente diferente, ¿no? También aprendéis las unas de las otras. Pues, a ver, yo no, yo la verdad que no aprendo nada de nadie, porque no es por qué dar, sí, que digo que yo aprender no aprendo de nadie, o sea, yo he vivido, yo tengo 38 años, Lola tiene 22, tampoco, no es que no llevemos mucha edad, por así decirlo, y estamos en la misma sintonía, ¿sabes lo que te digo? Porque hoy en día 38 años es como tener 25, por así decirlo, totalmente. Y con Isabel, pues, muy bien, o sea, es que nos íbamos contando cosas de lo que, por ejemplo, nosotras habíamos vivido, pero era como todo de una manera, pues, muy sana, muy guay. Sí, conociéndoos. Te quiero preguntar, además, en particular por Isabel, cuando se estrenó el primer capítulo de Veneno y anunció que estaba luchando contra el cáncer, ¿cómo está ella? Pues, ella está bien, ella es una leona, ella está peleando con todo y ya está bien, o sea, eso mejor te lo tiene que contestar ella, pero yo por lo que sé, ella está genial y te puedo decir. Vale, que siga luchando y que salga de esto. Bueno, ya dejando un poco Veneno al margen, no queremos dejar de verte, ¿qué hay después de Veneno? ¿Qué va a hacer Daniela Santiago después de Veneno? Pues, bueno, alguna cosita hay, alguna cosita hay por lo pronto y no me gusta contar los proyectos, futuros proyectos hasta que no estén firmados, porque tengo una manío y no puedo decir nada, pero nos veremos. ¿Vas a empezar a formarte como actriz o estás mirando ya o vas a meterte por formación para...? En enero comienzo con una formación junto con unas amigas, con Lola, por ejemplo, empezamos con Fernando Piernas y empezamos a partir de enero, entonces sí, empezamos ya a formarnos. Pues es que tenemos muchas ganas de seguir viéndote, Daniela. Esto acaba de empezar. Muchísimas gracias, cariño. Un día tanto por dar. Nosotros por verlo, estamos deseando. Pues muchísimas gracias, Daniela, ha sido un placer hablar contigo.